A través de los años hemos ido conociendo todo tipo de razas de ganado bovino. Nada como la historia de esta bella raza. En la actualidad ha ganado miles de premios por su belleza. También es una de las mejores razas para la producción de leche, carne y reproducción de ganado adaptada a todo tipo de clima. Razas de ganado bovino Jerefor conociendo su origen. La raza bovina Jerefor es una de las razas que se identifican por ser colorados desde Vallo a Cereza. Con manchas blancas en la cabeza, parte posterior de las orejas, pecho, vientre, parte inferior de los hombros y punta de cola. La raza de ganado Jerefor se originó en Inglaterra, en el condado Jerefor. Tierra, de valles fértiles y de inmejorable pastizales, en su lugar de origen vive fundamentalmente del pastoreo, por lo que los ganaderos han, manteniendo su rusticida y habilidad para obtener por sí mismo su alimento para no alimentarlos en el pesebre más que en contadas ocasiones. Esta raza de Jerefor se formó, hace aproximadamente 250 años.